Cuando te vi yo, lo que sentí amor, fue pura magia a mi alrededor, te lo debo así man No puedo dejar de pensar en your body, imaginando cuando fuimos al party Y vivo soñando con un momento a solas, si quieres parar y te digo Esta química no es muy normal, de tu cuerpo me quiero llenar Ese mono que te quiero dar y poderte tocar Can you feel it? Yo, yo, ahora aquí baby dance with me Yo, ahora aquí baby dance with me Y si te sigo, voy a perderme, puedes sentirlo, casi quererlo Te lo debo así man No puedo dejar de pensar en your body, imaginando cuando fuimos al party Y vivo soñando con un momento a solas, esto no va a parar, yo te digo Esta química no es muy normal, de tu cuerpo me quiero llenar Ese mono que te quiero dar y poderte tocar Can you feel it? Yo, yo, ahora aquí baby dance with me Yo, ahora aquí baby dance with me Yo, yo, ahora aquí baby dance with me Yo, yo, ahora aquí baby dance with me Esta química no es muy normal, de tu cuerpo me quiero llenar Ese mono que te quiero dar y poderte tocar Can you feel it? Yo, yo, ahora aquí baby dance with me Yo, ahora aquí baby dance with me Todo aquí yo puedo sentir Ahora aquí baby dance with me Todo aquí yo puedo sentir Ahora aquí baby dance with me Yo, yo, ahora aquí gaan defense with me Do you feel it? Yo, 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 luego aquí baby dance with me You dance with me